Recuerdo que había una pregunta que me habían hecho en forma irónica ¿Por qué no te gusta la mala ortografía? Bueno, más allá de que sea obvio de que a nadie le gusta la mala ortografía En realidad, encontré este comentario en un video que no es mío Pero es perfecto para responder esta pregunta El video muestra varias películas y series ochenteras Que tuvieron muy poco éxito en una forma burlona Ya saben, algo que yo haría también El problema es que el que lo subió tuvo muchas faltas de ortografía Y su nivel de edición como que no ayudaba Pero en los comentarios le reprochaban eso con más faltas de ortografía ¿Quién fue el estúpido pendejo que se cree que por tan solo ir a comprar un DVD O por ir al cine o simplemente esperar sentado en su casa Que salga la próxima película de ficción de la época Con derecho a criticar a los grandes directores Que gracias a sus atrevimientos e ideas Me quedé sin aire ¿Saben lo que hace falta para no quedarse sin aire? Comas Que gracias a sus atrevimientos e ideas El cine es lo que es ahora Y bueno, todas las comas que se comió antes Las soltó ahora Lo más estúpido es que te atribuís Que te atribuís Que te atribuís Los grandes efectos de ahora como si los hicieras Coma, coma, coma Decime, coma, coma ¿Sos director o algún tipo de productor o algo así? Nombre a una película que hayas dirigido Hayas Y puesto tu nombre en ella No seas pelotudo, de lo Mierda Ay no, es argentino, no Primero se comió todas las comas Y después estaba tan enojado que las soltó todas juntas O sea, el video lo están viendo ahora Son series que fueron canceladas en su momento Porque eran malas en su momento Esta persona cree que fueron buenas en su momento De hecho hay varias personas que le reprochan lo mismo Que dicen que gracias a ellas Existen películas buenas ahora Yo no sé si sabés Pero hay como algo que se llama cómic Que tiene Es como un librito que tiene como viñetas Y muchas, muchas letras Bueno, generalmente de ahí nacen los héroes No de estas series O sea, justamente estas series fueron un fracaso Porque no se basaron bien en los cómics O sea, ¿quién es este? El hombre píldora ¿Quién es? ¿O en qué cómic Capitán América tiene un escudo transparente Y un casco de motoquero? O sea, vamos a ser reales Ni siquiera para su momento fueron buenas Y si decís que esto fue bueno en su momento Me parece que está subestimando la gente de los 80 O sea, no por ser de los 80 tienen peores gustos El mayor problema con este comentario Es que no lo puedo tomar en serio Porque está lleno de faltas de ortografía Yo siempre pensé que alguien que te escriba con mala ortografía Es como alguien que te hable balbuceando O sea, afecta mucho al concepto que le vas a tener a esa persona Porque si ni siquiera sabe escribir ¿Cómo espera defender o criticar algo? Y no estoy hablando de saltarse un acento o una coma Cosas que pasan generalmente Por ejemplo, en el chat Que querés escribir rápido y no pones nada con mayúsculas Ni pones ningún acento Bueno, no Estoy hablando de alguien que no le importa Que su comentario se vea tan tóxico como este Tampoco voy a defender al chico que subió esto Porque escribió hacer sin H O sea, yo te puedo aguantar que hagas el video con Comic Sans y Movie Maker Pero por lo menos lee lo que acabas de escribir antes de subirlo Papá, no hay apuro En serio, cada vez que veo a alguien que escribe así Me imagino que están tratando de teclear acostados con la netbook en la panza Pero son tan gordos que su panza es como una curva Entonces se les dificulta tipear Mientras que la pobre máquina trata de hacer equilibrio No, bueno, amore hablando en serio Ya sé que estás tratando de escribir desde tu celular Y que capaz apretas más de un botón a la vez Pero no seas tan perezoso y lee lo que acabas de escribir antes de ponerlo en internet Por eso en el caso que tengas algo interesante que decir o aportar No como este señor Es una pena escribir mal Yo no soy perfecto O sea, cualquiera tiene errores Cualquiera escribe suculento con Z Pero cuando lo que estás tratando de decir no se entiende Hay un problema Tampoco hay que ir al extremo y buscar a alguien que se equivoque en una mayúscula o en un acento para decirle Jaja, sos un ignorante así que yo gano la discusión LOL XD No, no ese es el tema Pero hay límites Y reemplazar los puntos suspensivos por tres comas es demasiado Es decir, si se te rompió la tecla No los uses Se me pasó por la cabeza para poder responder esta pregunta Que no es muy compleja digamos Pero es una buena forma de responderlo Además quería subir rápido para poder agradecerles De que el video pasado llegó a los 900 likes en solamente un fucking día Cosa que es un record Y si vos todavía no lo viste Es el video de Dragon Ball versión Taiwan Te lo recomiendo, está buenísimo Bla 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 Ahora no se preocupen porque apenas termine de grabar este video Me voy a poner a hacer la review de Old Boy Que es una película que me la vinieron pidiendo desde hace un montón Y la verdad no me arrepiento de haberla visto Porque tiene el final más shockeante que vi desde que tengo memoria Así que prepárense porque ese va a ser un muy buen review De una película que también está buenísima y fue muy aclamada y ganó muchos premios Así que nos vemos dentro de unos días Cuídense, bye bye ¡KONTRÉ UNA! Falta otra ¡Caragamá! ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¡PRENDETE UN FOSFARO! Esto está intenso, está bueno, está bueno, está bueno